Música Es muy difícil esperar Y un adiós así dar A tiempo Siempre el sol se ocultará Concluyendo Lo nuestro Hubiera deseado estar Y un día más contigo pasar Aunque ya no estés aquí Te veo en el cielo Te veo en el cielo Aún más que perderte me duelen más Los años que no estuve a tu lado Quiero correr hacia ti Te quiero enseñar Lo que he logrado Pues lo que más duele Es ya no poder vivir Junto a ti Veo la foto de un pequeño Que solo está Queriendo te achar Es increíble como creció Aún así Solo el continuo Pudiera que sea por estar En tus brazos otra vez Aunque ya no estés aquí Allá te abrazo Te abrazo Te abrazo en el cielo Aún más que perderte me duelen más Los años que perderte me duelen más Los años que no estuve a tu lado Quiero correr hacia ti Te quiero enseñar Lo que he logrado Pues lo que más duele Es ya no poder vivir Junto a ti Pues muchos años Lo dejé pasar Creí que en control está Ahora veo que no es así Se ha terminado Te debo dejar ir Solo un minuto Nada más Hubiera querido decir Te amo más te lo diré Allá en el cielo Allá en el cielo Aún más que perderte me duelen más Los años que no estuve a tu lado Quiero correr hacia ti Te quiero enseñar Lo que he logrado Aún más que perderte me duelen más Los años que no estuve a tu lado Quiero correr hacia ti Te quiero enseñar Lo que he logrado Pues lo que más duele Es ya no poder vivir Junto a ti Pues lo que más duele Es ya no poder vivir Junto a ti Te veo en el cielo 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 Te veo en el cielo